Ay, Shadi y tu sonora, Chambacú ¿Dónde te has metido? Era nuestra cita semanal Velas, música y chantal Siete días preparándolo Siempre la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si estás junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Anda, qué linda es la música de mi tierra Compa y cumbia colombiana Juras una vez en mí, que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Pero no cambia Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Chavi y su sonora Chambacú